¿Qué es el padre de la familia? ¿Qué es lo que sucede en el mundo cuando descubrimos que nuestro padre, nuestro progenitor, tiene otra familia? Nos sentimos angustiados porque perdemos la posición que creíamos que ya teníamos en una familia. Queremos saber ahora qué posición tenemos con respecto al nuevo esquema de que no somos nada más la familia que ya conocemos, sino más miembros. Y nos angustia eso, nos angustia tener que compartir su cariño, saber en qué posición de los más amados o consentidos estamos. O simple y sencillamente nos preocupa que los recursos se tengan que diluir. Fíjate que aquí cabe como perfectamente la respuesta estándar, ¿no? Que hace mucho tiempo que no lo habíamos usado en el programa, ¿no? La respuesta estándar es depende. Depende de muchos factores, depende de muchas circunstancias. Esto va, creo yo, a variar de un individuo a otro. No es lo mismo cuando tú te enteras que hay una familia alterna y estás en una posición económica desahogada, a cuando te enteras que hay una familia alterna y estás en una situación precaria, ¿no? O sea, donde no hay para zapatos, donde no hay para comida. Entonces, la respuesta va a ser muy diferente y en esos casos podría ser que esta cuestión económica que tú decías de los recursos cobre mayor relevancia, o sea, sea más importante para aquel que está en la miseria o en la limitación extrema que aquel que está en una posición desahogada. Eso me parece que sería un factor importante a considerar. En igualdad de circunstancias, creo yo que el impacto mayor viene en un sentido que al final de cuentas podría no ser intencional, pero de todas maneras así se vive en esta experiencia de la traición, ¿no? Del ocultamiento de la doble vida. Es como si, no sé, con qué compararlo. Como si te enteraras que tu papá en la noche va a matar maleantes, ¿no? O sea, no es en sí la cuestión moral de que haya una segunda o tercera esposa, sino es en el choque del esquema de lo que tú tenías concebido como la figura, como el personaje de tu papá. Es decir, tú tienes una definición y una estructura y una configuración de lo que es tu papá y lo que es tu mamá también, lo que son tus hermanos y tal. En otras palabras, como que, ¿de qué los crees capaces y de qué no los crees capaces, no? Y de pronto te enteras con que tu papá no corresponde, o sea, la persona que es tu papá no corresponde a la configuración que tú habías hecho. No sé si estoy siendo claro, ¿no? Sí. Entonces, es ese rompimiento, es ese desquebrajamiento de esa figura. Tienes que reconfigurarla y es muy doloroso y es muy complicado. De hecho, muchos no alcanzan a reconfigurarlo. Es decir, en esa parte que sale, a la hora que lo verbalizamos, no es que realmente sea eso, pero eso es lo que estamos queriendo decir, nunca te lo voy a poder perdonar. Eso no significa realmente que no lo puedas perdonar, significa que te va a costar mucho trabajo reconfigurar la estructura, volver a hacer las paces con lo que tú pensabas que era, con lo que es, porque a final de cuentas, el personaje que tienes como padre cambia. Es decir, como que se vuelve de héroe a villano, ¿no? En un momento dado, para ponerlo de una manera así como más teatral, más histriónica. Entonces, creo que ese es el golpe fuerte y eso es lo más difícil de elaborar en esta reconstrucción del personaje que llevas en tu vida que se llama padre y que no importa si vives con él o no, o sea, finalmente viene ese rompimiento. Creo que ese es el golpe más fuerte. Después vendrían estas otras consideraciones a nivel emocional. Puede ser muy impactante que te enteres que no eres el mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sería una... Por eso digo que depende mucho de las circunstancias, ¿no? Claro, del caso. El hijo mayor que descubre que no es el mayor, ¿no? Que haya alguien, valga esta rebusnancia, más mayor, ¿no? Entonces, no se puede decir así, pero bueno, resulta que sí, ¿no? Que haya alguien que está en una posición más adelantada o que eres la única niña, ¿no? Esa es otra circunstancia, ¿no? O sea, tienes cuatro hermanos y eres la niña y descubres que allá tiene tres niñas tu papá, ¿no? Eso puede ser un choque muy fuerte, ¿no? En ese sentido de cómo lo vive cada quien. Y obviamente, pues, en la cuestión del que tú mencionabas del dinero, en la cuestión de cómo se vive también la dinámica familiar, ¿no? Es diferente el que se entera donde el padre vive de tiempo completo al que se entera donde el padre vive de medio tiempo, ¿no? O sea, también me parece que es una cuestión... Y generalmente, generalmente, en la mayoría de los casos, la segunda o la tercera familia son las que saben, ¿no? Generalmente. Esa es la familia original donde a veces no hay ese conocimiento, ¿no? Oye, Edmundo, cuando, por ejemplo, que dicen que los papás son los que están, pues, forzando esas cualidades, por ejemplo, autoestima, cómo manejas, por ejemplo, el dinero, lo económico, todas las áreas influye la niñez, los papás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, te das cuenta que no eres la primer familia? Que a lo mejor, siempre en estos casos, la mayoría de los casos, la primer familia es la que es aceptada socialmente, la que toda tu familia de origen conoce. Entonces, ¿qué pasa con este impacto en los niños que se dan cuenta que no son la primera familia, sino los escondidos? ¿Qué pasa con autoestima, con lo económico? ¿Cómo van forjando esas cualidades? Fíjate que es una pregunta muy interesante, muy profunda. Va a afectar en diferentes formas, en diferentes niveles. Primero que nada, va a generar una profunda desconfianza. Usted va a dejar marcado con una buena desconfianza, principalmente en el caso de las niñas hacia los hombres, ¿no? Es decir, cuando tú te das cuenta que el hombre engaña, ¿no? Y que tiene dos familias y que no sabías, vas a desconfiar prácticamente al resto de tu vida, ¿no? A los hombres, cualquiera. Entonces, hay un mal pronóstico para la relación de pareja de las chiquitas. También estás siendo permisivo de alguna manera, ¿no? Estás siendo permisivo a decirle a los hombres que se puede. O sea, a las niñas les dices, los hombres hacen esto y la niña desconfía. A los hombres les dices, se pueden tener dos familias. Entonces, se da una incidencia alta de ese machismo de alcurnia, ¿no? Donde se va repitiendo irremediablemente. Y, bueno, pues el impacto, como te decía, va a depender de cada quien, de cómo lo viva, de cuál sea su circunstancia, su situación. Y sobre eso habrá que ir reconstruyendo y ver la posibilidad. Es doloroso, es complicado y a veces no siempre todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y antes de que se me acabe el tiempo, quiero decir, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hoy es cumpleaños de nuestra queridísima Lidia. Gracias. Dame mi regalo. ¿Te doy tu regalo? Pues, este... Estamos trabajando en él. ¿Qué regalo es este? Es que estamos trabajando en él. Bromis. Estamos trabajando en tu regalo. No, de verdad, estamos trabajando en tu regalo. Así que... En la sesión artificial. En la sesión artificial, sí, sí, así es. Una buena terapia para que deje de tomarme tanto exceso en el trabajo. Y también aprovechar para mandarle un saludo a Javier, que nos está viendo ahí en el DF a través del Internet, que está ahí muy pendiente de nosotros. Muchísimas gracias. Tus números de contacto para tus futuros cursos, Edmundo, por favor. Claro que sí. Me puede encontrar en el 619-618-2864. 619-618-2864. El teléfono es de San Diego, pero le puedo atender a cualquier lado de la frontera. Y le recuerdo que hoy, lunes 21 de marzo, cumpleaños de Lidia, tenemos la conferencia del quinto secreto de la felicidad en la calle de España y Ensenada, en la colonia Cacho. Cachos Café, hoy a las 7, estaremos en la conferencia. El costo es 250 pesos, el quinto secreto de la felicidad. Cachos Café, esquina de España y Ensenada, hoy en Tijuana a las 7. Más informes, más detalles, marque por favor, 664-120-1027. Muchísimas gracias Edmundo con este tema tan interesante. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más de Como Cada Mañana.